Radio Planeta, tu música en inglés. ¿No? ¿Aló? ¿Sí? Señora Natividad. ¿De parte? Señora, de acá el vecino. ¿Cuál vecino? El vecino, pues, el del costado, señora, ¿qué va a ser el vecino? ¿Cuál vecino? ¿Su nombre? Espera, esta tía pregunta, pues, por las guayaberas. Tranquilo un momentito que vamos a pedirle un favor. ¿Pero para qué me está mirando, pues? ¿Para qué me está mirando? Sí, lo que pasa es que mi papá está un poco mortificadito, señora, porque dice que cuando se cambia, usted lo está mirando. Venga con su binocular, la vieja está. Oye, ándate a la... oye. Se hace la loca, ¿qué crees? Que no la conozco. Nati, a la tía. Hasta morirá. Uy, ¿y ahora con quién nos pasó? Sabes ya, hijo de... Habla causa, te saluda a mí en el torio. Qué falta causa, puta madre. Es una... no, viene en cajón, hermano, ¿no? Habla, brother, te llamo de parte de Rocío. No te voy a decir que en Rocío, payaso, ya sé, ya. Porque te rompió Casoncillo. Bien, bien, bien. Por Casoncita, te voy a matar. Oye, ¿en qué emisora están? Para escucharme y ser famoso un toque. Estamos en Planegra, brother. Tu música en inglés presentó... Damián y el Toyo. Estos son de otro planeta.